¿Qué tal amigos de Teleprogreso? En este momento nos encontramos aquí en la terminal de San Pedro Sula esperando el bus desde El Salvador que trae al violinista internacional, al español Edu de la Fuente Guillén. En este momento nos estamos dirigiendo hasta el aeropuerto de San Pedro Sula a esperar al maestro Ramiro Soriano, el director de orquesta que dirigirá el concierto del 24 y 25 de noviembre, la Novena Sinfonía de Beethoven, junto a los muchos extranjeros y hondureños artistas y será realmente un evento muy importante. Los esperamos a todos los dos días, el 24 en el Teatro Saiba y el 25 en la Plaza México. Meso Ramiro Soriano Arce, boliviano de nacimiento, él fue el fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras en los años 90. Fue uno de los personajes más importantes en ese país, pero ahora, hoy en día, en Bolivia, él es el representante de la música en Bolivia y en el mundo. Es un placer para mí dirigirme al público hondureño aquí en San Pedro Sula. He llegado ya desde Bolivia para empezar los ensayos este lunes para nuestros conciertos con la Novena Sinfonía de Beethoven, los días 24 y 25, donde esperamos que vamos a tener la asistencia de todos para apoyar este trabajo extraordinario que ha emprendido, bueno, tanta gente que se ha dedicado a esto, la Fundación Sinfónica, la Escuela Victoriano López, el director de la Orquesta Daniel Montes, que ha sido tan gentil y generoso de invitarme para realizar estos conciertos. Entonces, estoy muy ansioso de empezar el trabajo y de reencontrarme con el pueblo hondureño, con el público hondureño, después de tantos años en los que yo viví en Honduras y trabajé para crear la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras. Y, nada, pues aquí estoy recién llegado y con mucha emoción para sumarme al evento que tenemos de la Novena Sinfonía de Beethoven, que la vamos a montar entre todos. Y, pues nada, es un placer para mí venir concretamente a esto, que vengo, bueno, pues de San Salvador, porque allí trabajo con otra fundación, la Fundación Azteca, y nada, pues preparado ya para empezar con todo.